Saludos cazalogros, aquí estamos de nuevo con otro vídeo de otra actualización de otro juego de Chitilon. Esta vez estamos con Bullet Beat. Bien, han añadido un juego, un modo de juego nuevo que se llama Infierno Sin Final, Endless Hell. Tenéis que llegar al nivel 10, acabarlo para conseguir todos los logros, otros 1000 Gs nuevos. Veréis, lo más difícil de este logro sin duda es empezar, coger unos cuantos power-ups y cuando consigáis mejorar el arma va a ser muy fácil. Simplemente dedicaos, como veis, vais viendo aquí, a ir cogiendo todos los power-ups que podáis. Sobre todo el de escudo, que es como un redondelito, un circulito, y el que limpia la pantalla, que es como una barra, ese que acabo de coger ahora, ¿no? Simplemente hice entrándoos en ir cogiendo todos los power-ups, lo más rápido que podáis, sin dejar de disparar, dejando pulsado el A. Y yo, sinceramente, me lo pasé así a la primera. No hice nada más, ni intenté hacerlo bien, ni nada. Simplemente dejas pulsado el A, y te mueves de un lado a otro cogiendo power-ups, y cuando acabéis en nivel 10, os dará el logro. Quizá os cueste un poco más, os cueste un poco menos, pero al final va a salir, ¿vale? Os vuelvo a repetir, coged los power-ups de escudo, que son los circulitos, y los que limpian la pantalla, sobre todo esos dos. Los de puntuación no tienen mucho sentido cogerlos, ya que en esta actualización no hay logros de puntuación. ¿Veis? Aquí estoy encajando como 4 o 5 seguidos de limpiar pantalla, esto ayuda un montón. Y nada más. Os voy a dejar el gameplay para que veáis que de verdad me lo hago en menos de 6 minutos, ¿no? Espero que os sirva el vídeo, son unos consejillos. Tampoco hace falta una guía de esto, pero más que nada es para que sepáis que el juego se ha actualizado. Y nada, nos vemos en los siguientes vídeos. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!